Música Andrea hace un verso, un verso hecho carne y no sabe amarme Andrea soñando, soñando un amor, abrazos al aire Andrea bebe su amargura en copa de oro Andrea vive sin ternura y el corazón roto Lleva escrito en su piel, mil amores que son de otras Música Maquillaje no acierta, a esconder, tanta tristeza Música Y debajo del puente, recuerda cuando era niña Música Los besos robados, de mi obvio, pobre chiquilla Ojos de almendra Música Perfume de hembra, vestidos franceses Música Ojos de reino, que ha perdido su reino Música Música Andrea tan dulce Perfume de hembra, vestidos franceses Música Andrea la reina, que ha perdido su reino Música Se ha echado a la calle Música Música Al guarder de noche Música Andrea sonríe Música Al ver a dinero Música Que nueva el mundo Música Música Los hombres que pasan Música Le gritan, guapa Música 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 En el fondo del fondo Música Música De los ojos Música De las noches de llanto Música Música Le dicen me basta Música Música Me basta que me hagas Música Un momento feliz Música Yo le digo me basta Música Me basta que hagamos Música Una vida feliz Música 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 Música